Riyadh es la capital y ciudad más grande de Arabia Saudita situada en el centro de la península arábica contando con una población total de 8 millones 100 mil habitantes en un área de 1.554 kilómetros cuadrados más una altura media de 612 metros sobre el nivel del mar hacia el año 500 la tribu de los Banu Janifa fundó en la zona de la hoy ciudad un asentamiento con el nombre de Jar y en el 1590 tras separarse en regiones le fue dado el nombre de Riyadh que se traduce del árabe como los jardines la designación los jardines obedece a que durante más de 1500 años Riyadh fue un área fértil gracias a los riachuelos que se forman durante la estación lluviosa y no fue hasta 1932 que se nombró capital del país por mandato del rey Ibn Saud el clima de Riyadh es desértico con veranos muy calurosos que pueden llegar a más de 45 grados centígrados y medias anuales de 27 grados centígrados siendo gracias al petróleo el mayor centro económico del medio oriente con grandes empresas privadas lo que antes era una pequeña ciudad amurallada se ha convertido hoy en una metrópoli dinámica con alto atractivo turístico y de negocios más 467 kilómetros de acueductos que traen el agua desde las plantas desalinizadoras del golfo pérsico muy bello en Riyadh es su casco antiguo que aunque perdió muchos edificios tradicionales en nombre del desarrollo moderno en tiempos recientes se han llegado a apreciar más y han sido preservados los más bellos y antiguos imperdible en Riyadh es el kingdom center que es el rascacielos más alto de Arabia Saudita con 302 metros de altura y alberga a la mezquita a más altura del mundo un centro comercial y un exterior que se ilumina con cada noche con distintos colores. Merece una visita en Riyadh la Torre Al-Faisaliyah, que fue el primer rascacielo construido en Arabia Saudita y ostenta una especie de balón de oro en la cima que posee en su interior un restaurante y bajo este un exclusivo centro comercial. Debe verse en Riyadh el castillo Al-Mashmah, que fue construido en el año 1865 y encierra una mezquita, un pozo y techos cubiertos de palmeras pintadas, más una entrada diseñada para permitir el acceso o salida sin tener que abrir la puerta. Riyadh es una ciudad moderna pero aún estricta a las tradiciones y para todo turista no islámico lo mejor es respetar disposiciones como no vestir colores muy brillantes ni de manera provocativa y nunca consumir drogas ni alcohol. Para un mejor disfrute de la estancia en Riyadh, es aconsejable acatar tradiciones religiosas como cubrirse la cabeza en el caso de la mujer y evitar muestras de afecto en público o incluso tomarse de la mano al ir caminando por la ciudad. Los derechos de las personas LGBTI no son reconocidos en Arabia Saudita y la homosexualidad es un crimen que puede ser penado con cárcel, castigo físico o incluso la muerte, según lo determine la opinión del juez o clérigo a cargo. Si bien desde el ascenso al poder en 2015 del rey Salman Bin Abdulaziz Al Saud se permite a la mujer ejercer el voto, conducir y asistir a eventos deportivos, aún se conserva en la mente de muchos tradicionalistas, la fuerte figura patriarcal. A excepción de la homosexualidad, el consumo de drogas y el consumo de alcohol, todas estas disposiciones y otras como que toda mujer debe conducirse con un acompañante masculino por la ciudad no son obligatorias, pero es mejor acatarlas para evitar malas experiencias. Otro caso particular a tener en cuenta al visitar riad es que durante el mes sagrado del ramadán está prohibido comer, beber e incluso degustar dulces o goma de mascar en público, desde el amanecer hasta el anochecer. Riad es una ciudad limpia, planificada para el futuro y moderna, que ofrece todo lo de una cosmópolis, siendo además un destino turístico joven, pues fue hasta 2017 que se otorgó el acceso a visado turístico por parte de Arabia Saudita. Por sus edificios tanto históricos como modernos, su cultura y su importancia económica a nivel mundial, la ciudad capital de Riad es un destino que merece conocerse en el reino de Arabia Saudita. Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar, los links estarán en la descripción. Y mi pollito se me ensució, entonces yo lavé mi pollito y luego yo tallé mi pollito y luego yo exprimí mi pollito, lo tendí mi pollito, extendí mi pollito, doblé mi pollito y me mugre pollito se me... Te he hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!